¡Muy buenas a todos queridos y queridos Charly de YouTube! ¿Qué tal estáis? Soy Charly22 Y no tenía pensado hacer un segundo vídeo en el día de hoy O sea, he subido vídeo de modo carrera, que por cierto, seguid la serie, gente, ¿vale? Es una serie que me hace muchísima ilusión, la serie que más ilusión me hace de todo el canal, ¿vale? Sin ningún tipo de dudas Y no tenía pensado subir nada más No lo tenía pensado, pero claro, viendo las visitas, el apoyo que tienen mis postpartidos Y luego encima, sumado al pinchazo del Barça, digo, hombre, pues voy a hacerlo, ¿no? Voy a subir vídeo Un poquito tarde va a ser hoy, ¿vale? Porque es que ya digo, es que la decisión hasta última hora no la he tomado O sea, es que ya digo, no tenía pensado subirlo Pero me lo he pensado mejor, digo, venga, coño, ¿qué coño? Vamos a subir vídeo, me cago en la hostia Y es eso Pinchazo del Barça ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Que ese gol al final de Álvaro, del canterano del Madrid Que supuso el empate a uno en el derbi en el día de ayer ¿Quién iba a decir que al final ese gol puede tener su peso en oro? Porque claro, si la cosa hubiese acabado con victoria del Atlético de Madrid en el día de ayer Digo, bueno, a ver, se ha perdido una oportunidad Pero bueno, es como si no hubiera pasado nada, pero no El Madrid recorta un puntito al Barça Ya son, creo que es siete Sí, sí, siete Los puntos de diferencia Antes eran ocho, ahora son siete Y la verdad, yo creo que nadie se esperaba Yo he incluido que el Barça iba a salir al campo de la Almería con una actitud de mierda Jugándose lo que se jugaba, porque es lo que digo Si el Barça hubiera ganado ayer Si el Barça hubiera ganado hoy a la Almería Ya eran diez puntos y la Liga, no voy a decir sentenciada porque todavía ganan sus partidos Pero prácticamente sentenciada Prácticamente sentenciada y prácticamente hecha Pero me ha sorprendido eso Una actitud de mierda, la intensidad de mierda Con la que ha salido el Barça No sé si dando por hecho o como que iban a ganar Yo que jojones, eh O si todavía de bajón Por la eliminación frente al United Que eso también puede ser Eso también puede ser Que por cierto La diferencia, el contraste con el Manchester United Que pasó en la eliminatoria Y que hoy ha ganado el primer título de la temporada Ha ganado la La Carvão Cup 2-0 contra el Newcastle El contraste Y puede ser Porque bueno, de hecho recuerdo La temporada pasada el Barça Cuando cayó eliminado contra el Inter Creo recordar que el siguiente partido Fue contra el Cádiz Y también pinchado O sea, pinchado dos veces seguidas Puede ser que sea por eso No lo sé, vale No lo sé Y bueno, de hecho Xavi Lo ha dicho en rueda de prensa En el pospartido Que Que él mismo se ha sorprendido para mal Con la actitud de mierda Que han salido los jugadores en la primera parte O sea La actitud lamentable Para lo que Para lo que se jugaban Y claro Estaban jugando contra un equipo Que yo creo que No se han mentalizado Que estaban jugando En casa de la Almería Que es un equipo Que se está jugando El El no descender Se está jugando el no descender Y que la victoria Como finalmente Ha sido Pues Lo que provoca Es que salga De la zona de descenso Porque Antes del partido El Almería Estaba en descenso Ya con los tres puntos Ahora mismo Está fuera O sea Es que Es eso Es que la Almería Se jugaba muchísimo A ver El Barça Se jugaba Lo que he dicho El poder medio sentenciar la liga Pero es que El Almería se jugaba más Se jugaba más Y en su campo Con su afición O sea Totalmente incomprensible La actitud de mierda Con la que han salido Jugadores del Barça En la primera parte Que ya digo Es que Creo recordar Que no han tirado Ni una sola vez A puerta En la primera parte Que Es que es eso Es que la diferencia De intensidad De la Almería Con el Barça En la primera parte Bastante Bastante importante Que se adelantó Con un gol de Touré A pase de De Luis Suárez Pedazo de pase Por cierto De Luis Suárez Que le ganó la espalda A Touré A Christensen Y de un latigazo Porque le dio un zambombazo La verdad Bastante importante Dio en el larguero Pero entró Se puso por delante En el único gol del partido Porque finalmente Pues no ha pasado nada más No ha pasado nada No ha pasado nada más Ya a partir de ahí En la Almería Pues El planteamiento Que nos esperábamos Defender Que defendieron Bastante bien De hecho Defendieron bastante bien Y Y esperar a la contra Que también ha tenido varias Esperando a la contra De hecho Bueno La última del partido Creo que fue No sé si fue en Barba O no sé ahora mismo Quién fue Que la paró Ter Stegen En En la última del partido Una contra el Almería Precisamente Y Ya digo Vaya actitud de mierda Con la que ha salido Con la que ha salido El Barça En la primera parte La verdad Me ha sorprendido Me ha sorprendido muchísimo Y bueno También la verdad Que se nota Bastante la baja De Pedrillo Que A ver No hay que escudarse En las bajas Y de hecho Xavi Bueno No sé si se ha escudado En las bajas o no Pero Las bajas que tienes Que son muy dedicadas Es que El equipo Sin Pedri Es que se nota Muchísimo En la construcción Se nota muchísimo Se nota muchísimo Hoy precisamente Le ha dado la oportunidad A un jugador De ese perfil Le ha dado la oportunidad A Pablo Torre Ya en la segunda parte Y a ver si le da más oportunidades Al chaval Porque Es que Ya digo Es que el equipo Necesita jugadores así Necesita jugadores así Sin Pedri Necesita al equipo Bastante Ya digo En la segunda parte El Barça le intentó Vamos El guión que nos esperábamos Todos después de ver La primera parte Le intentó Pero la Almería Ya digo La defensa de la Almería Impecable Y no por ello La Almería Bueno Creo que esa estadística Los jugadores del Barça No No la miraron Que es uno de los Es que es engañoso Porque claro Ves a la Almería En la posición en la que está Pero luego en las estadísticas Es uno de los mejores Equipos locales De toda la Liga O sea En su estadio de Almería Es un fortín Es un fortín Es que los pinchazos Vienen más Lo que viene siendo Fuera de casa Que en casa O sea En casa la Almería Es un equipo Muy a tener en cuenta Y bueno De hecho También se lo digan al Madrid Que sí Es verdad que el Madrid Ganó su partido En la jornada 1 Fue en la jornada 1 En el campo de la Almería Pero Le costó muchísimo De hecho El guión fue muy parecido De la Almería Poniéndose por delante Y el Madrid Logró empatar el partido Pero creo recordar Que fue a balón parado Con un gol de falta De De Álava Pero ya digo El Madrid estaba costando Muchísimo también Estaba costando muchísimo Lo que pasa Que a raíz de ese gol A balón parado Ya la Almería Se vino abajo Y el Madrid Pudo remontar El partido Pero al Barça No le llegó ese gol Al Barça No le llegó ese gol Y ya digo Pues fue una actitud Vuelvo para David Y sobre todo En la primera parte Una actitud de mierda Para Lo que se estaba jugando Para lo que Para la oportunidad Que tenían No para lo que se estaban jugando Sino para la oportunidad Que tenían Para medio sentenciar La Liga Y es eso También veo críticas De que Xavi Dio descanso A Araujo Y a Koundé En el peor momento Medio puedo llegar A entenderlas Medio no Medio puedo llegar A entenderlas Porque es eso O sea De ganar hoy el Barça Medio tenían sentenciada A la Liga Pero por otro lado Entiendo Que le diera descanso A Xavi Porque Araujo El partido contra United Terminó con molestias Y Koundé Pues vi una estadística Antes del partido Que decía Que llevaban Nueve partidos Seguidos Como titular No sé si jugando Los 90 minutos No sé No acuerdo si eran jugando Los 90 minutos Pero por lo menos Nueve partidos seguidos Consecutivos Como titular O sea Que ya llevaba Una carga de partidos Bastante importante El bueno de Jules Llevaba una carga importante De partidos Koundé Por eso digo Que aquí ya tengo Un poco división de opiniones La verdad Tengo un poco división de opiniones Vale Y la verdad pues Mal momento Del equipo Para ponerse así Para estar con exactitud Porque ahora El próximo partido Es el partido de Copa Contra el Madrid En el Bernabéu Y no hace falta decir Que si el Barça Va al Bernabéu Con la actitud Que han tenido En la primera parte Contra la Almería El Madrid No es la Almería El Madrid El Madrid Ve esa actitud Del Barça Y va a ir a morder Va a ir con toda Va a ir con absolutamente toda La verdad O sea que Veremos a ver Y luego La verdad que el fin De que viene Liga Va a estar salseante Porque por un lado El Madrid Tiene que jugar En el campo del Betis Poca broma Donde tiene que ir El Madrid Y el Barça Por otro lado Pues tiene que jugar Contra el Valencia En casa Eso sí Pero Con bastantes bajas Porque a las bajas De Pedri Y de Dembélé Aunque no sé Si a lo mejor Dembélé puede llegar Al partido del Valencia Porque Bueno no lo sé No lo sé Pedri seguro que no Y luego además Sin Gaby Por acumulación Bueno es que todos Por lo mismo Sin Rafinha Y sin Gaby Por acumulación de tarjetas Y sin Xavi En el banquillo Por lo mismo también O sea que Con unas cuantas bajas Con unas cuantas bajas Y ya digo Mal momento también De la temporada Para tener bajas Mal momento de la temporada También para el Barça Para ir acumulando bajas Sinceramente Porque ya En el tramo final Jugándose ya Todos Jugándose el doblete nacional Lo que vive siendo Liga Copa También mal momento ya Para tener bajas Y sobre todo De este estilo De De tema de tarjetas O sea Mal momento la verdad Así que bueno Dejo Este breve vídeo Hasta aquí Vale gente Si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo Chao No 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 No